Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL, Pluto de Serios, basados en el libro. Desde que andas con esa mujer, tu rutina diaria ha cambiado por completo. Arrastré a Punk al gimnasio cerca de su condominio después de que ella voló de regreso. Pareció sorprendida cuando escuchó que había solicitado una membresía mensual. Me dijeron que estaba gorda. ¿Estás gorda? No exactamente gorda, más carnosa. Cuando Mai me abrazó, me dijo que mi figura había cambiado. Aún es más firme que yo, más delgada que yo, o algo así. ¿Abrazo? Punk se inclinó hacia mí, mostrando interés. ¿Qué han estado haciendo ustedes dos? Mi cara se calentó, pero traté de mantener la cara seria. Realmente no fue nada. Aunque mi mano entró, la saqué a tiempo. No mucho. Solo nos bañamos juntas. ¿Eh? Metadie es ciega. No vio nada. ¿Pero tus ojos son buenos si viste cada parte de ella? Bueno, sí. ¿Y ella te abraza cuando se bañaron juntos? Bueno, sí. ¿Y no pasó nada? ¿Cómo puede suceder? Es bueno que al menos puedas pensar eso por ti misma. La frustración de mi amiga me hizo mirarla con interés. Punk tenía los brazos cruzados sobre el pecho y no se veía tan bien cuando me miraba. Luego me preguntó como si estuviera buscando pelea. ¿Qué estás mirando? ¿No parece que te guste que estés cerca de Metadie? No está bien. Ella es la amante de tu gemela. Ex amante. ¿Metadie sabe que tu gemela quiere romper con ella? No. Entonces, ¿cómo puede ser un ex amante? Pero aún está cansada y su marido está muerto. Aún así, se han separado. No significa nada un certificado de matrimonio. Discutí sin dar marcha atrás, aunque una parte de mí estaba de acuerdo con mi amiga. ¿Entonces nadie más tiene derecho a Mai? Todos en este mundo lo tienen, pero no tú, que eres una gemela que se hace pasar por Aove aún. Ella confía en ti ahora porque piensa que eres su novia, no la gemela de su novia. No puedo sentir que Mai amé aún en absoluto. ¿Y puedes sentir que ella te ama? No podía presentar ningún argumento, pero todavía no quería aceptarlo. Y estaba empezando a sentirme frustrada con mi amiga, que siempre estaba buscando fallas y tratando de arrinconarme. Bang vio que me estaba poniendo de mal humor y no quería pelear conmigo por otros, así que me dio una suave palmada en el hombro para indicarme que se echaba atrás. Escucha cuando una amiga de confianza te da una advertencia honesta. No puedo decirte qué hacer, pero aún así quiero reconfortarte. Lo sé, seguí hablando con severidad porque todavía estaba de mal humor. Estoy haciendo lo mejor que puedo a mi manera. Nunca he estado enamorada, pero Metaví me hace sentir así. Es solo un poco fuera de lugar, pero estoy tratando de arreglar eso. Mi hermosa amiga me miró como si estuviera pensando en algo antes de preguntarme, como si realmente quisiera saber esto. ¿Por qué tiene que ser Mai? ¿Qué? La repentina pregunta de mi amiga me tomó por sorpresa. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué tiene que ser esta mujer? ¿Cómo es que ella es más especial que otras? ¿Ah? ¿Sentiste algo cuando ella te besó? ¿Qué más? Intenté pensar en qué es lo que me interesó tanto en Metaví. No lo sé, somos parecidas, tal vez. ¿Cómo es eso? No puedo explicarlo. Ella no recibe mucha atención de su familia, al igual que yo, supongo. Me veo en ella, así que la siento, así que no es amor. Tal vez sea lástima, ¿no? Es amor. Asentí para mis adentros y se lo confirmaré a mi amiga. Creo que es amor. Metaví me hace querer hacer algo por mí misma. El hecho de que alguien te haga querer mejorar. ¿No es eso, amor? Pero tu amor camina por una línea muy fina. Empezaste con una mentira, así que tu relación puede anularse en cualquier momento. Seguí el hilo de pensamiento de mi amiga y me estresé más. Todo el tiempo que pasé con Metaví fue real, pero nuestra relación no lo era. ¿Qué tengo que hacer? Dile la verdad. Esa es la única manera de arreglarlo ahora. No cruces la línea más de lo que has hecho, porque si ella descubre que le mentiste, no tendrás ningún lugar en su vida. Si empiezas algo mal desde el principio, el resto también saldrá mal. Lo sabes bien. Esto es una advertencia. ¿Ah? ¿Y esta membresía? Usaste la tarjeta de crédito de tu gemela. Así que además de empezar algo mal, también eres una ladrona. Pensé que nadie lo sabría jamás. ¿Alguna vez tuviste un Plutón propio? Mientras escribía mi novela, pensé si tenía alguien así en mi vida. Alguien que orbitaba a mi alrededor. Y desaparecía sin que yo lo sepa. Me sentí mal por la persona a la que le hice esto. Como este personaje de mi novela. Marisa seguía mintiendo enamorada de Noctow, sin tener el valor de decirle que en realidad ella no era su verdadera amante. Su relación se basaba en cimientos muy frágiles. Cuando llegara el día en que atraparan a Marisa, el castillo de arena que había construido sería arrastrado por las olas como si nunca hubiera existido. ¿Terminaré así? Solo de pensarlo me dolía el corazón. Probablemente no iré. Todavía no me siento bien. La voz de Metaví hablando por teléfono hizo que dejara de escribir. Intenté escuchar porque tenía curiosidad por saber con quién estaba hablando. La conversación giró en torno a ella tratando de rechazar a la otra parte. Entonces, cuando colgó, no pude evitar preguntarle ¿Quién era ese? Mi amiga de la secundaria. ¿Te invitó a ir de viaje? Es una reunión. Bueno, solo con amigos de mi clase. Pero no voy a ir. No quiere encontrarme con nadie en estas condiciones. Simplemente no puedes ver. No es que no puedas caminar o que no tengas cabeza. Interrumpí en desacuerdo con ella. Además, te ves muy normal. Tu amiga no debería tener problemas. Nadie sabe que estoy ciega. ¿No se lo has contado a nadie? Es mejor que no vayas. No quiero responder ninguna pregunta. Es una ocasión para alardear de cómo les va a todos. De lo rico que eres y de ver quién ha logrado más.